Luchas, cumplimos, bailar Luchas, cumplimos, bailar Solo me muevo por moverme Y para no morir parado Me ha rotiado Eternamente sigo en lucha Contra todo lo que me hago aprender Cantar y resistir Quintar y decidir No nos importan a otra gara la deriva Ahogados en la desesperación No nos importan a otra gara la deriva No nos importan a otra gara la deriva A ver la palma No nos importan a otra gara la deriva No nos importan a otra gara la deriva Ahogados en la desesperación No nos importan a otra gara la deriva Y la desesperación Claro, no nos duele Ya no nos duele E Somos de piedra Canto nos duele Canto nos duele E Mucho tiempo y nada de perder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!